Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Con la llegada de AMLO a la Presidencia de México, el vínculo bilateral se profundizó con Argentina. Autoridades nacionales avanzan para que esta relación se traduzca en un mayor intercambio de comercio, principalmente con la adaptación por parte del Servidor Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenticia de productos locales de origen animal y vegetal. En una fiebre mundial y no precisamente de fútbol, en donde todos los países ganaderos y competidores respecto al producto y al comercio luchan por tener un lugar significativo en el abasto a nivel global. Como se ha estado viendo, tras el conflicto presenciado entre México y Ecuador, hay países que fortalecen sus relaciones con el país azteca. Dado a esto, te traigo aquí la reacción de la prensa argentina, en el que analizan que Argentina debería fortalecer más sus relaciones de exportación con México, ya que este país se está convirtiendo en un país con mejor economía y exportación del mundo. Escuchemos. La gran pregunta que nos hacemos los argentinos es si verdaderamente nuestro país es un exportador o un gran exportador de alimentos o de productos de origen agropecuario. En realidad, es que las exportaciones han bajado. Si vos mirás las exportaciones del 2021 o el caso de enero a noviembre de 2022, las exportaciones argentinas totales a México fueron de 986 millones de dólares, 54% más que el mismo periodo en 2021, de los cuales 500 millones corresponden al sector agroindustrial. Este valor representó un crecimiento del 90% en relación al mismo periodo de 2021. Los principales productos exportados en 2023 son aceite de girasol, trigo, aceite de soja y vinos. Pero, aquí hay un pero, ya que la ruptura de nuestro presidente con México tiene consecuencias. Las exportaciones se han reducido drásticamente, aunque solo en el plano de importaciones. Por otro lado, el gobierno ya se reunió con el ministro de Economía, ya que con esto se pretende reactivar las exportaciones, ya que México es una nación muy poderosa y lo que queramos o no, necesitamos su ayuda. Recordemos que nosotros tenemos que decir que Argentina es un país poco exportado. El vínculo de estos dos países está subida al efecto nearshoring o relocalización de las cadenas de suministros. Por su parte, Argentina también ha penetrado en esta clasificación y le ha situado en la posición 24 por delante de Dinamarca, sobre todo a causa del nuevo gobierno de Javier Milley. En el rubro de economías emergentes, México se ha situado en el sexto lugar al mejorar dos posiciones respecto de 2023 y Argentina en el octavo tras registrar el año pasado en la novena plaza. Y como se da a conocer, las exportaciones de Argentina están bajas y este año se ha presenciado aún más bajo de lo normal. Es por lo que analizan la posibilidad de establecer un vínculo más fuerte con México y comenzar a exportar sus productos. Así es amigos, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Debería México aliarse más con Argentina? ¿Qué opinas tú? Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Virancito. ¡Hasta la próxima!